¡Suscríbete! 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 Yo te salgo a ti a buscar Hola mi amor ¿Cómo te va? Hace tiempo que no hacemos cochina Te quiero ver Si me extrañas Solo dime yo te pego una llama Ya este Este es el doble tempo que estaba más atrás Pero filtrado Se me reó el lirisita Dime Chino Indica Chelo Que mi producción está en la casa Ya tú sabes quién es ¡Hurmano! Sí, ahí tiene pequeños detallitos Que se lo Serían solucionables Pero le pone bueno hermano Y le aplica el doble tempo No sé si la mina lo va a llamar Pero puta, ojalá que lo llame Por mano Porque ya lo anexió Cuando empezó el video Lo anexió Porque lo mandamos a Nego Ya Eso mi gente Oh weón ¿Cómo te va? Hace tiempo que no hacemos cochina Hermano Ya mi gente Les voy a dejar el video Aquí en la descripción Para que vayan Le dejen su like hermano Le dejen su comentario Si es que quieren dejar un comentario Y apoyen pues mi gente Esa es la idea Ya Nos vamos a ir Nos vamos a alargar No olviden suscribirse al canal Mi gente Aquí abajo Cesa Music Van Activan la campanita Y no se pierden de ninguna video reacción más Y le dan el corte Apoyen hermano Apoyen Apoyen Porque en esta weá Lo que más falta Es apoyo Los cabros le ponen Pero apoyenlo Ya Eso Instagram Mi gente Igual Aquí abajo Cesa Music Están todas las redes sociales Van Y le dan su corte ahí Y me siguen Y me hablan Me hablan Si quieren hablar Me mandan un video Bueno 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 Ya Nos vamos a ir Nos vamos a alargar Te lo dijo Cesa Music En la casa perro Una vez más Será hasta la próxima Maldita sea Chau Pua